corazón empinado mi gente vamos a estar un corazón empinado pero usted sabe por qué ese corazón va a estar empinado porque este fin de semana vamos a estar dulce de los dos lados dulce en la receta que vamos a hacer en el día de hoy que es chido una panacota y vamos a seguir de aquí tenemos chau 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 santo vamos a seguir y seguimos dulce yo sigo corriendo con este tindarello de maculán no se lo pierda en el ático saber del sabor la repostería tradicional siempre se ha nutrido de las más sencillas combinaciones de ingrediente para crear auténtica delicias llena de sabor y tradición esta receta de panacota que le vamos a enseñar es un clásico de la repostería italiana vengan conmigo en el ático saber del sabor con chilo cátula qué maravilla qué maravilla poder entrar nuevamente en sus hogares mi gente como cada fin de semana crema panacota panacoto crema costa pero es más conocida en el mundo como panacota en italia también pero se puede decir crema corta crema corta verdad sería crema cocida que lo conocen como esto que es una crema es una panacota y viene corta es un enredo solamente chiro mi gente puede descifra parte de la categoría de los de los postres cremoso lácteo tipo por ejemplo un creme brulee o crema catalana no tú lo puedes decir el uno el otro que se yo flanes exactamente se puede hacer porque viene con la panacota prácticamente es el típico italiano de esta crema cocida que viene gelatinizada exacto no contiene huevo y hoy la vamos a hacer la clásica con leche y crema pero también puede ser hecha vegana con un tipo de leche que no sea de procedencia de animal bien entonces chiro cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar muy sencillo porque realmente el postre en sí es sencillísimo ahora lo que lo convierte todavía más digamos que le realza más lo que es son las combinaciones de sabores puede hacer hoy nosotros vamos a hacer una simple fresa cocinada apenas apenas con un poco de azúcar y el grande vino que trajo alberto albertini le echamos un poquitico adentro vamos a hablar de este vino de postre entonces tenemos crema de leche de rica exacto leche entera de rica exactamente azúcar blanca vanilla una pasta de vanilla podemos utilizar otro tipo de aroma si un poco de cascarita de limón canela un sabor de licor que puede ser un amaretto puede ser un zambuca como tú prefieres pero digamos que el clásico es con la vanilla bien y la gelatina la gelatina tenemos una clásica gelatina en hoja la que va hidratada antes de utilizarla podemos utilizar también la gelatina en polvo sin ningún problema ningún problema y da el mismo resultado que yo vi que en el 1300 se utilizaba un tipo de gelatina porque claro está en ese es en esos años que solamente el señor gastrónomo podría apuntar pero me mandó una nota diciéndome ya que yo puedo apuntarlo que se utilizaba hacer un caldo de pescado y ese era el tipo de gelatina que se utilizaban para hacer algunas preparaciones en la cocina bueno la gelatina animal se saca o del pescado o de de vaca no o de otro tipo de animal de digamos de tierra no que puede ser el cordero puede ser pero normalmente se usa de vaca ok entonces cuando tú has un caldo o del uno o del otro en el caso de mar de pescado tenemos que utilizar un pescado que contenga bastante gelatina exactamente pero también veo que se puede sacar tanto la gelatina porque está la frutosa podemos utilizar el tipo de gelatina hay la gelatina vegetal que la sacamos de las frutas o de los mismos vegetales que sería la pectina la pectina también cuando ustedes cortan un zucchini o vamos a decir otro vegetal que le bota lo que nosotros decimos aquí que es una mancha eso viene siendo parte de ésta se te pega la mano esta sensación o si tú tocar una gelatina y la de la fruta que se usa muchísimo en la por ejemplo los caramelos como se llama la gomio también tenemos gelatina que se saca de las algas de mar muchísimas que hoy día se usa mucho la cocina moderna como la garagare de geland por ejemplo y se usaría bastante este producto para lo que te estaba diciendo o sea por ejemplo para hacer un panna cotta vegano vegano que se usaría este tipo de gelatina y se usaría una leche derivada de vegetales que puede ser de arroz de almendra bien entonces mira mi gente ya podemos ver esta panna cotta que durante el programa podemos trabajar y elaborar con estos pocos ingredientes otra cosa quiero poner de una vela la fresa porque si yo no tengo enfriarla entonces le pongo la fresa azúcar 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 como salida cruz mi gente en este caso usamos de un 30 a un 60 por ciento de azúcar en base al peso de la fruta porque no vamos a hacer una mermelada no y no tampoco queremos una cosa muy dulce entonces me prende el fuego claro que si yo no tengo chido un poco de vino por favor si yo no tengo fresa si yo no tengo fresa puedo utilizar también las frutas del bosque podemos utilizar toda la fruta que tú quieres fruta del bosque fruta mista por ejemplo la misma panna cotta yo la he hecho de piña colada por ejemplo le pones todos los componentes de la piña colada ok bien la leche de coco el ron y todo eso y claramente por arriba la hicimos con fruta con la piña señores mientras vamos viendo cómo hace esta pequeña mermelada de frutas así y azúcar y también un poquito del vino del vino que estamos degustando o que vamos a maridar este postre que le parece mi gente si vamos a conocer parte de estas propiedades y estas curiosidades también que tiene la vainilla en la cápsula de hoy sabían que un kilo de vainilla cuesta más que un kilo de plata esta maravillosa orquídea mexicana es muy difícil de cultivar sólo florece una mañana al año y 24 horas después se marchita cuenta la leyenda que la vainilla nació de la sangre de una princesa totonaca que fue asesinada junto a su amante por un amor prohibido los totonacas domesticaron la planta y la utilizaban en sus platillos y bebidas incluyendo las de cacao prácticamente ya era una malteada porque se volvió tan popular durante la conquista que esta dulzura cautivo a los españoles por su aroma y sabor ellos la llevaron a europa donde se cultivó ampliamente pero nunca ofreció esas gloriosas semillas hasta que en el año 1840 edmond albius un niño esclavo de una pequeña isla la reunió e inventó un método de separar a excepción de la región pronto su método manual se propagó a otros lugares incluyendo madagascar país el cual se convirtió en el mayor productor mundial de vainilla así es como este delicioso sabor conquistó el mundo y se volvió uno de los favoritos te informó max porque vieron parte de información que proporcionamos con relación a la vainilla miente que el segundo la segunda especia más cara del mundo después del azafrán está el cardomomo después está lo que es la la pimienta negra y la que cuesta menos es la canela que nosotros utilizamos mucho en muchas preparaciones si lo que tenemos entonces acá bueno aquí entonces tenemos la presa que está ya cocinando se y voy a preparar la la mezcla de la de la leche de la crema entonces esta receta prevé 600 gramos de crema de leche aquí vamos a empezar como tú sabes siempre tiene que estar bien precisa en la repostería yo creo que mira yo creo que es una de la de la profesión donde que tú tienes que saber la matemática 100% porque todo es medida en este postre es muy importante la cantidad de la gelatina porque no tiene que ser cuando lo vamos a comer no tiene que ser como una goma es un postre que se come frío exacto y suave tiene que ser bien suave cremoso entonces la cantidad de la gelatina es muy importante no podemos exceder de cantidad ok para que quede bien cremoso ustedes podrán ver en la receta mi gente y se entran también en las redes sociales podrán ver la receta completa los ingredientes y la cantidad de ingredientes que la cantidad de azúcar de esta receta es ideal no es porque no va a ser ni muy dulce tampoco va a quitar de azúcar pero uno puede jugar en base a la exigencia bien en lugar de no me gusta mucho azúcar a mí me gustan los postres que en lugar del azúcar puedes utilizar otro tipo de por ejemplo miel que puedes utilizar miel también para sustituir o también azúcar de para la persona que son diabéticos que sufren de azúcar yo creo que tú estás utilizando una vainilla chiro un poquito media no es muy común en verse es una pasta de vainilla prácticamente porque se usa como una mermelada de vainilla si tengo esta vainilla de verdad exacto y si yo no tengo esta vainilla y yo quiero hacer este postre que yo digo ok me voy a poner el mandil y voy a hacer como la gente del mandil y vamos a preparar la receta yo te dije por ejemplo la que tenemos ya preparada que está ya hecha fría no le puse de vainilla si no le puse cáscara de naranja a sustituir y en la base de la del vacío donde se va a colocar le puse cubitos de chocolate ok mientras chiro sigue poniendo hoy saborizando esta crema de leche y la leche con esta vainilla mi gente cuántas noches te esperé pendiente a que llegara a que me tocara esta puerta pero nunca llegaste lo lamentará y lo canta en ita nazario en esta ocasión la interpreta érica en el baúl de los recuerdos cuantas noches te esperé pendiente de la puerta y no llegaste jamás cuantas veces te esperé sentada en esa mesa por no gritar por no gritar por no morir enferma de pena de rabia no te mentía no te mentía si alguna vez te amenazé y juré que lo lamentarías no te mentía 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 nuestro amor no fue firmado ni grabado en piedras ella ya no se puede salvar no, 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 no de mi orgullo estoy sacando mucho más que fuerza me voy a ir voy a cerrar la cuenta De tanta miseria Si alguna vez te dije que aún no vas y yo me marcharía No te mentirás, no te mentirás Si alguna vez te amenazé y juré que no lamentarías No te mentirás, no te mentirás Quédate con todas tus mentiras Quiero volar, perderme de tu vida Búscate una loca que te siga Ya me cansé, ya me cansé Si alguna vez te dije que aún no vas y yo me marcharía No te mentirás, no te mentirás Si alguna vez te amenazé y juré que no lamentarías No te mentirás, no te mentirás Nuestra cocina, mi gente, está dulce, dulce pero dulce con esa preparación de esa panna cotta que está preparando nuestro gran chef Chiro Casola en el día de hoy Mira que bonito la fresa La voy a quitar porque no quiero que se pase más de cocción Ok Pero voy a dejar todavía un poco el jugo El jugo El juguito Para que pueda concentrarse un poco más La, digamos la parte dulce La parte dulce que viene y se come caramelo La consistencia, exactamente Mientras ustedes van viendo que Chiro continúa ahí sacando Ah, discúlpeme Y una vez que lo pongo, de una vez a enfriar A enfriar Dindarelo, 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 dindarelo maculán ¿Y dónde está ahí arriba? Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino ¿Y qué vino mi gente? ¿Qué vino está pagando ahí? No es una canción Los dos Porque ya estamos felices con ese vino mi gente Entonces, como dije, dindarelo maculán Un nombre espectacular Tengo que decirte primeramente un poquito de historia rápida La bodega maculán Estamos en la montaña del Véneto, Henry Norte de Italia, la montaña Cerca de donde nació mi papá Muy cerca Es una bodega muy famosa para estos tipos de vino ¿Por qué? Porque la tradición, María Ellos hicieron uno de los primeros vinos pasitos Como se llama en esta tipología de vino De Italia, que se llama Torcolato Muy famoso Ah, buenísimo Un día, un día que Ciro vuelve a hacer otro dulce Vamos a traer el famoso Torcolato Torcolato Pero ellos hicieron también este vino dulce de postre No solo de postre Después el maestro aquí va a decir un par de cositas Pero este vino Cuando tú me dijiste la receta Panna Cotta Digo, bueno, aquí necesitamos ahí va Ahí va el dindarelo ¿Por qué? Porque el dindarelo es un moscato pasito La uva es moscato Tú sabes que el moscato puede ser un espumante dulce muy agradable Aquí es todo otro tipo de trabajo La uva se deja secar Entonces, perdiendo mucha agua Se hace La pulpa que resulta Que queda Es muy poca Y se hace muy poco vino Esto justifica en parte La pregunta que me está haciendo Jandira Ahorita que se desmayó Cuando escucho el precio Y por qué está Porque este tipo de vino De mucha uva Sale poquito Poco vino Poco vino Yo creo que la misma uva que nosotros utilizamos Esta uva seca Que le dice la uva pasa La uva pasa Es el proceso Que nosotros utilizamos aquí Para la bisuela con dulce Este es un ejemplo Ponen María a pacificar Más de un mes La uva Antes de comenzar a trabajarla Entonces, le voy a reducir Porque la idea es que se consuma todo el jugo Y lo que queda es azúcar En esta uva Y por eso es que se reduce la cantidad Y de ahí viene también Que eleve un poquitico El precio De este estilo De este estilo de vino Como ya pudimos ver aquí Mi gente La botella La cantidad de licor Que trae adentro Alberto Es 0,375 Media botella Media botella Y cuesta Media botella de vino Estamos hablando De 1,100 pesos No es un vino barato Pero para La motivación Que te estoy explicando Por lo que está explicando Alberto Vale la pena Pero exacto María Vale la pena Porque tiene sabor Tiene 11 grados Pero tiene una persistencia El sabor Tiene una consistencia En boca Increíble Explosivo en aroma Y en boca Ni decir Así es Tres generaciones Tres generaciones Perdón Y eso lo podemos encontrar Donde siempre decimos En cada programa Punto Italia Lincoln Con Contreras Ahí tú lo vas a encontrar En la quina Esto vino Es correcto Preocuparse Por la cantidad La cantidad Que contiene la botella Con relación al precio Que estoy pagando No, no No es tanto esto Yo me sería más preocupado Claramente aquí No tenemos El tipo Todos los tipos De copas Para todos los vinos Exacto Este vino Se toma Con otra copa Realmente Más pequeña Eventualmente Otra vez Vamos a traer Una monstra O vamos a enseñar Una fotografía No Depende Claro Este es un tipo De vino Que se llama Santos Se llama también Vino de meditación Tú te lo puedes beber Solo ¿Cuál estás? En una tarde Solo Tranquilo Alguien fuma Algún cigarro Bueno También Entonces Es mejor Con un paté De hígado También Bien Entonces Es mejor Saborearlo Al paso Y yo diría Mejor Saborearlo Con el ser querido Alante Tu amada Tu esposa Tu novia Es ideal Miren Ya como Alberto Habló Del maridaje Del precio De cómo se elabora Este vino Vamos a dar Seguimiento Como cada semana A la entrega De la escuelita De saber del sabor Le decimos La escuelita De saber del sabor Porque cada semana Queremos dar a conocer Parte O conocer Parte De lo que es El mundo Del vino Entonces La semana pasada Hablamos de la crianza Por reducción Y después de la fermentación Entonces esta semana Queremos saber Qué es la levadura En el vino Bueno María Mira Mencionábamos De la fermentación Y que es la transformación Del azúcar En alcohol Pero ahí Hay un elemento fundamental Para que se pueda transformar Este alcohol Del monstruo de uva Este azúcar Del monstruo de uva En alcohol Que son las levaduras Las levaduras Es un organismo Unicelular Que está presente En el viñedo Está presente Prácticamente En todo el proceso De lo que es La elaboración del vino Cosas interesantes Con las levaduras Por ejemplo Están lo que se llaman Las levaduras autótonas Las levaduras Que son Comerciales Le llaman Porque son creadas Por el hombre ¿Qué pasa? Que con las levaduras autótonas Tú puedes tener Un vino Con una definición Porque como es La misma uva Producida por el mismo viñedo Pues entonces La característica del vino Va a ser siempre Singular Y va a ser única Lo único que son Menos mordiables Son menos manejables Son más costosas Poder manejar el viñedo Con este tipo de uva Sin embargo Las comerciales Son un poco más Manejables Tienen la característica También de que tú De acuerdo al tipo de uva Que tú De levadura Que tú utilices Pues tú tienes Un estilo de vino Particular Sucede Por ejemplo Con la Con la uva Como llamamos Comercial Con las levaduras Comerciales Que tienen Por eso Más demanda Pero es muy interesante Lo que tú has dicho ¿Dónde se encuentra Lo que es la levadura? Se puede ver Por ejemplo En el ramo de uva Como si fuera Como una Como una cerilla blanca Como un polvillo blanco Es una bacteria Es una bacteria Que crea la fermentación Es crea la fermentación Pero esa bacteria No la tiene la planta Sino la uva La misma uva La misma uva La fermenta Y crea las bacterias Que las bacterias Buenas Entonces mira Es muy importante Lo que es la levadura La levadura Se llama Saccharomyces Serviciae Que es la que más Se utiliza Saccharomyces Saccharomyces Es azúcar En latino Mice es honga Y hongo Y serviciae Es cerveza Pero en Porque también Se emplea De manera muy activa En la cerveza Lo que es La Saccharomyces Que es la más empleada Igual en los vinos Esta es la que consigue La mejor extracción Del jugo de uva La mejor extracción Del alcohol Y la que complementa Totalmente La fermentación En el proceso Se regresa La fría Ya se está enfriando La crema Ya está Porque no tiene que hervir Tenemos que llevarla A fuego bien lento Lento Y tenemos que tener cuidado Que no hierva O sea tenemos que llevarla A 80 85 grados centígrados Nada más Ya la temperatura Llegó Ok Ok Entonces que vamos a hacer ahora Apagamos el fuego Y tenemos que ponerle La gelatina Pero no la voy a poner De una vez Yo pensé que la gelatina Muchísimas veces Yo veo que trabajan En repostería Y ponen en agua O sea en remojo La gelatina Tú no vas a hacer Ese tipo de procesos No muchas veces no Siempre Siempre Ah perdón Porque como yo veo Que todavía Estamos ya casi por comer Hay gelatina en polvo Que no necesita hidratarla Va directamente En el producto En el líquido caliente Bien Algunas sí Esta hay que hidratarla Siempre Pero no la voy a echar De una vez No Porque si la he hecho ahora Se va a quemar Tengo que esperar Que baje la temperatura Un poco Alrededor de 50 grados centígrados Ok Mientras nosotros Estamos esperando Que baje la temperatura ¿Por qué no nos vamos Mi gente Con lo que son Esas noticias O esas curiosidades Gastronómicas Con Santo Núñez En primer lugar Su nombre científico Es Sacharun Oficinarun Ok Hoy estamos Mira Por los tiempos De Don Máximo Hoy estamos Por los tiempos De Don Máximo No, no, no Tranquilo Sacharun Oficinarun Es la caña de azúcar Y el azúcar en sí Sí, claro Pero hay un dato curioso Que es Que el azúcar Mientras más blanca Menos vitaminas Tiene Tiene Usted sabe que anteriormente Nos decían Que solamente La azúcar blanca Era la buena La más codiciada Y todo eso Pero se ha demostrado Que no Que no es verdad Porque el proceso De blanqueamiento Que sufre Es decir De una etapa a otra Le va restando Las enzimas Y las vitaminas Entonces prácticamente Cuando ya llega Mientras más blanqueada Menos vitaminas Tiene Es igual como el arroz Mi gente Que hemos hablado En otras ocasiones Utilizar el arroz blanco Que es preferible Utilizar el arroz Vamos a decir El integral Igualmente Pasa con el azúcar Pero también Eso depende Eso es cosa de costumbre Porque a nosotros Nos enseñaron Que el azúcar blanca Y nos acostumbraron Con eso Y por eso Nosotros tenemos Esa creencia Los países europeos La prefieren La morena La crema Bueno es que hay Digamos La tendencia A lo que es integral Pero esto pasa Con el azúcar Pasa con la sal Pasa con la harina Con todo Y todo eso Porque menos procesado Bueno es que menos procesado Mejor es para nosotros Pasa igual con el ron Por lo regular El ron también Al procesarlo Porque el ron sale blanco Y si tú tienes ron dorado El azúcar Es cal que usan Para blanquear Igual que Los procesos que pasa el ron Le hace A la salud Es así Ya ustedes saben Mi gente Vamos a comenzar A consumir Y seguir consumiendo Lo que son los azúcares Las azúcares crema Y también el arroz integral Que es una forma Mejor de vida De comer Esos alimentos Que son naturales Entonces mira Muchísimas veces En la cocina Nosotros nos complicamos Cuando una cosa Nos coge olor a humo Cuando decimos aquí O cuando se nos quema ¿Qué le parece Si nos vamos con estos tips Que le va a dar la solución Yandira Ya lo que estoy María Hoy Le voy a presentar Sobre la lechuga Algo muy importante Que siempre Desechamos La lechuga Las hojas La de arriba Que siempre están Mareadas O algo Entonces Para no desecharla Algo muy fácil Simplemente Ponemos en un bol La lechuga Le echamos Un poco de agua Fría Por media hora Y Nuestra lechuga Va a estar fresquecita Como Reciente Reciente ¿Verdad? Así es Va a estar bien Bien Que te he votado Mira Era lo mismo Que estábamos diciendo Yandira y yo Fuera de cámara Mi gente Entonces mira Ya tenemos ¿Qué le parece? Si vamos a una corte comercial Y regresamos En esta cocina Sabrosa dulce Como postre Y dulce Regresamos Regresamos ahora Que maravilla Gracias mi gente Gracias por continuar Gracias por continuar ahí Siempre Apoyando No verdad Chiro Como siempre Nos apoya Nuestra gente De La Sarina Con todos esos Productos frescos Lo pueden encontrar En todo el supermercado Miren Miren la nueva Vamos a decir Nuevo bebé Que integraron En esa cartera Grande Que tiene La Sarina Mi gente Él Tú que lo sabes Decir Chiro Chiro Moze Mozzarellone Mozzarellone ¿Y por qué Chiro? Porque es grandote ¿Se parece a qué? Se parece a una tetita Se parece al seno De la mujer Mi gente De verdad Mozzarellone Es otro producto Perdón Dentro de Esos tantos productos Que tiene La gente De La Sarina Vamos a colocar aquí Ok Y seguimos entonces Con Isidro Mora Toda la semana Señores Pueden ir a Isidro Mora En Mercas Santo Domingo Vas a encontrar Esos mismos Vegetales Como usted ve ahí Fresco Del campo A Isidro Mora Y de Isidro Mora A nuestro plato ¿Verdad? A comer sabroso La famosa Con todos los productos La famosa Para la familia RD Señores Ya entró también Dentro Vamos a decir De esa gama También de esa cartera De cliente De saber Del sabor Línea 3 Cocina modulada Modulable Hecha a su medida Llamen a los teléfonos Que ustedes podrán ver ahí Y vas a preparar Y vas a tener En su cara Una cocina Súper Súper Hermosa Chiro Ya Voy ahora A hidratar La gelatina Que se hidrata Muy rápido Usamos Un agua No caliente Puede ser No Puede ser A temperatura Sin ningún problema Se hidrata Bastante Rápidamente Ok Tú no vas a usar El agua Que está hidratando El agua Nada mala Para hidratarla ¿Qué tiempo requiere hidratarla? Oh Segundos Segundos Ya está comenzando Muy rápido Te digo Rapidísimo Ok Ok ¿Qué te parece Mientras tú sigues Ahí hidratando Yo voy aquí Con Alberto Seguimos aquí Con el vino Yo ya la voy a echar ¿Tú la vas a echar? Ok Regresamos aquí Corriendo Corriendo Chiro ya va a echar Vamos a decir Continuó Mira Ok Mira Ya está prácticamente Hidratada Está lista Sí Pero va a seguir diluyendo Con la crema de leche Que tenemos aquí Una vez hidratada Ajá Cuando entra en el producto En el líquido Que está a una temperatura Como te decía A alrededor de 50 grados Ok Se va disolviendo Muy rápidamente Y eso es lo que le va a dar Después Cuando tú le dices El frío Va a quedar guajada Guajada Ok Chiro sigue moviendo Ahí Yo me dirijo aquí Colina Bregance 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 Te dije Provincia de Vicenza Cerca de donde Nación Topá Son Son lugares Donde se hacen No es que se hace Solo este tipo De vino Dulce Ellos hacen vino De Cabernet Merlot Super Pero Ellos son famosos Para estos vinos dulces Dindarello ¿Qué tiene María? Vamos a decir No sé si tú te recuerdas La nota que tú me mandaste Cuando tú me diaste La receta Que yo te escribí Mandarina Ustedes se imaginan Una mandarina Sumergida De crema Este es el olor Pero tiene su acidez Entonces puede ser maridado También con otro tipo De comida Que no solo sean dulces Que no sean solo postres Chiro Chiro nombró Fermentación Meloláctica Maloláctica 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 Mira Tú estás mencionando Uno de los pasos Que se deben dar En lo que es La elaboración Del vino Muy importante Tú sabes Que la maloláctica Lo que hace Es este tipo De proceso Es suavizar El vino Muchas veces El vino Queda muy áspero Y entonces La segunda Fermentación Maloláctica Láctica Es decir Tenemos el mismo tema Ahorita mencionábamos El caso de las levaduras Que son fundamentales En función De lo que es La elaboración Del vino Por ejemplo María Los aromas Del vino Y muchas características Del vino Tienen que ver Con el tipo De levadura Que se emplea Para La elaboración Entonces del mismo modo Tú tienes Lo que es La maloláctica Que es Cuando tú Elabora este vino Si tú no le das Un proceso Sobre todo Los vinos tintos Quedan muy áspero Tienen mucha pereza Ese aroma Ese sabor A manzana verde Queda muy notable Y entonces Hay un segundo proceso Y es el que Estamos mencionando ahora El proceso De la fermentación Maloláctica Láctica Láctica Entendido Así es Vamos a seguir Aquí mi gente Miren Hablamos del primer tip Entonces ¿Por qué no me ponen Un poquito la música Para animarlo Un poquito más Pone azúcar Vamos dele Eso Y nos camina De la olla Y como estamos trabajando Con esos Esa azúcar Este dulcito Que vamos a hacer Y esa sabrosura Vamos a seguir Con esos tips Del azúcar Con Yandira Para la salsa A base de tomate Que a veces no Para quitarle La acidez Que a veces Este produce Simplemente Para bajarle La acidez Simplemente Tenemos que echarle Una cucharadita De café Y un poquito De azúcar Iguala Iguala Un poquito Un poquito De azúcar Que muchísimas veces Se piensa Que con la leche Exactamente Pero también Tenemos esta opción Que podemos Usar un poquito De azúcar Y si no va Ese picor Quizá un poquito Desagradable Muchísimas veces Que uno no tiene El control Para echarle El picante A una preparación Y cuando se sobrepasa Un poquito Puedes utilizarlo También La azúcar El azúcar Sirve para muchas cosas Mi gente Bien Chiro Como también Para el postre Que está haciendo Chiro En el día de hoy Vamos A utilizar Un recipiente Cómodo Para poderlo echar Ahora La panagosta La podemos poner En plado Semi hondo Cualquier tipo De envase Que En un molden También Se puede Hasta desmoldear Como uno Prefiere Hay esos moldes También silicones Que son perfectos También para trabajarlo No el silicón Es un poco complicado Para la Panagosta Tiene que ser Un molde Un poco más sólido Ya Exacto Tú lo estás haciendo Aquí ya personalizado Y ustedes se dicen Y va a estar listo Para 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 la hora Del almuerzo Ya tenemos Ya lo tenemos En la nevera Listo Porque Chiro Dijo que requiere De un poquito De tiempo En la nevera Para cuajar bien Tenemos Por lo menos Dejarlo Unas Mínimo Seis horas O lo mejor Es Doce horas O sea Del día De la noche Al día Después Y vi Y vi que Lo Digo Lo conveniente Sería Tenerlo en conservación No más de 3 a 4 días Este postre Exacto Ya Mientras nuestro chef Va a llevar Yo le voy a entregar esto Para que lo lleve A cuajar en la nevera Porque no nos vamos A unos cortes comerciales Y regresamos ya Con el postre Listo Para Ya regresamos Acá en esta cocina Dulce De hoy Mi gente Con esta preparación Que está haciendo Nuestro chef Chiro Casoleza Panacota ¿Verdad Chiro? Sí Ay que lindo Que hermoso Que le parece Excelencia gastronómica Excelencia gastronómica Mejor sommelier 18 de mayo Se celebran Los premios nacionales De gastronomía Dominicana Y saben Quienes fueron Los nominados Para esta Premiación Chiro No yo no sé No sabe Mira tenemos Unos ahí Que nuestro querido Henry Rosado También el señor Pablo Díaz Que es maestro Y fundador De la asociación Dominicana De sommelier Rocío Celeste También tenemos Tomás Artori Y Norca Disla Gracias Raimundo Por tomar Siempre en cuenta Y por también Seguir llevando La gastronomía Dominicana En harto Con esta Esta premiación ¿Estamos aquí Chiro? Sí Ay que lindo Eso me parece Mapa Ya estamos cerca Estamos Está acercando El día de la madre Señor Y yo creo que es El postre ideal Para hacerle a mamá En su día ¿Verdad? Pero también Lo podemos hacer En casita Si usted quiere Conquistar O reconquistar Nuevamente Podemos llevar Mira que lindo Se ve esa fresa María Pero no está Completo El regalo Si no pasan Por Punto Italia No más claro Claro Alberto 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 Dino algo Dino algo Alberto No claro Esta combinación ¿Verdad? Va perfecto Para este día La va a enamorar Como tú dices La va a encantar ¿Qué estás haciendo Chiro? Vamos a colocar Entonces en este caso La fresa Preparamos una fresa Pero repito Puede Puede Se puede preparar Con otro tipo De fruta Yo me la imagino Con la fruta Del bosque Se puede utilizar Un vinagre balsámico Enviejecido Por arriba Claro Muy bueno Puede ser un sorbet De alguna fruta Bien Un poquito delugido Claramente Y loala Y loala Mi gente Miren que ricura Que sabrosura No dejemos pasar En los saludos Alguien especial El señor Miguel Hanna Miguel Hanna Miguel Hanna Y es verdad Es uno de los que dice Lo bueno Se repite Lo bueno Se ve dos veces Y yo veo Tanto el sábado Como el domingo Porque es bueno Gracias Miguel Y también a todas Esas personas Que cada fin de semana Están ahí En contacto Con nosotros Apoyándonos Muchísimas gracias No voy a decir los nombres Porque son tantos Pero ellos saben Quienes son Porque cada semana No ven ¿Tú te acuerdas de Andrés Lluber? ¿Andrés? Andrés Lluber Somelier Que viene al programa Está con nosotros No se lo pierde Cada semana Está muy delicado De salud Y queremos pedir Su pronta recuperación Desde acá De este programa Andrés Lluber Mejorate Mejorate Así es Mi gente Entonces Alberto ¿Qué le parece? Mira la receta Fue muy sencilla Ya podemos ver Que estamos listos Para degustar este postre Todo está absolutamente Fantástico Si tengo una cucharita Si tengo una cucharita De puesto Sería Perfecto Sería lo más ideal Para probar este postre Podemos hablar Un poco más Sobre este vino Habíamos dicho Señor El precio No digan que el precio Porque no es El costo del vino Sino el contenido Como decimos Que tiene adentro Es lo que le da A este vino Para así poder Hay que aclarar Que este tipo de vino Son todos muy caros Muy caros Bueno Es un proceso Por el que pasan Entonces la gente dirá Y la media botella Como decíamos ahorita La copa para este vino Es una copa más pequeña La idea es cerrar después ¿Verdad? O usted quiere acompañar Los alimentos Pero estos no son vinos Que nos los tomamos Como un vino seco Normal Un vino blanco Es un vino Que se lleva más tranquilo Y que de hecho El consumo se espera Que sea más moderado De los demás De los demás Y también tiene que tener Algo en el estómago No haga como La chef del mandil Claro Porque Tiene que tener Algo en el estómago Si no salimos Todas aquí Cantando la tirada De la verdad Mi gente Mire yo creo que ya Hemos llegado al final Había dicho En muchas ocasiones O en el 2004 Perdón El señor gastrónomo Que ya no está con nosotros Inició un programa Radial Que se llamaba Canta Italia Donde cada semana Llevaba Y daba a conocer También la música Italiana En el 1999 Se convirtió En un gran éxito En el país De habla española Ganó los premios Disco Del año Y mejor interpretación De los premios Grammy Latio 2000 Señores ¿Quién más? Maná Lo interpreta Erika En el baúl De los recuerdos Mi gente Hasta la próxima semana Con esto le digo Bye, 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 bye Chau, 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 chau Te ha destinado el corazón Por más que trato de animarlo Ay, mi alma No da razón Mi corazón Aplastado Herido y abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime, mi amor Canto dolor Y qué dolor Nos quedó Ay, corazón Destinado Cómo duele Cómo duele Amar Ay, cómo me duele El amor Ay, cómo duele Cómo duele El corazón Cuando no es Dije entregado Pero no olvides Querer Que algún día Dirás Ay, ay, ay Cómo duele El amor Ay, corazón Destinado Cómo duele Cómo duele Amar Ay, cómo me duele El amor Qué pareja Gastron Ay, corazón Destinado Ay, cómo me duele El amor Eso Eso Cómo duele Cómo duele El olvido Cómo duele El corazón Y cómo me duele Estar vivo Sin tenerte A un lado Amor Ay, corazón Espinado Ay, corazón Espinado Ay, corazón Espinado Ay, corazón Espinado Espinado Corazón Espinado Corazón Espinado Corazón Espinado Corazón Espinado Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz